Salvador Ayana, 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 Ay La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Mastafari 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 Chariot in the sky Exploding like dynamite The vortex takes himself Open sesame Pyramid energy Revitalize Me page your kingdom soon arrives So organize and sexualize Increase the promise of our lives Accept no value from the guys Be with them in a dark disguise Now go and punish for your pride While someday try equalize Equalize Oh 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 ¡Oh, oh, oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh es la Lion 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video